¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video de Nala. Chicos, hoy estoy súper, súper, súper feliz, Nalitas, en mi corazón. El día de hoy te tengo un súper video que te va a encantar. Es un reto con mis suscriptores. El día de hoy vamos a hacer 24 horas de un reto de color negro, así como Nalita, la guapa Shonguilla. Miren cómo estoy el día de hoy, estoy toda negro, negro. Yo estoy cumpliendo con mi reto, espero que tú cumples con el tuyo. Y voy a estar con todos mis suscriptores, también voy a visitar sus casitas y voy a ver sus outfits, su ropita maravillosa de color regrito. Ahora vamos al universo de Pekakis de... Bueno, Nalitos de mi corazón, el día de hoy estoy aquí con muchos Nalitos. Dios mío, santísimo, señor bendito. Miren cómo está Nalita en la vida real y miren cómo está Nalita en Pekakis de... Ok, Nalitos de mi corazón, hice un mundo privado, invité a muchos Nalitos donde yo escribí en la comunidad de YouTube para que me dejaran, por favor, sus usuarios y los estuve invitando a todos Nalitos de mi corazón. También invité a los Nalitos de mi Discord y bueno, aquí están un montonón para cumplir este súper, súper reto. Dios mío, yo no lo puedo creer, estoy así, estoy así. Así como la muñequita, no lo puedo creer, esto está fantabuloso, Nalitos. Entonces vamos a comenzar. Lo primero que voy a hacer, ok, es... Ya Nala tiene su outfit negro. Nala cumplió, miren, en la vida real cumplió con su outfit negro y en la muñequita también está con su outfit negro. Ok, yo voy a comenzar a visitar a los Nalitos que están vestidos únicamente de negro. Vamos a ver quién está por acá. Miren lo que voy a hacer, Nalitos. Mejor voy a hacer algo así para que esté más organizado. Voy a darme cuenta de los Nalitos que están vestidos de negro y voy a buscar su casa y la voy a visitar porque seguramente este Nalito cumple con el reto del día de hoy. Ok, ok. Vamos a ver. Hola XD está de negro. Cande también, Melvin. Ok, ¿quién más está de negro por aquí, Nalitos? Somos un buchín de Nalitos, no puedo creerlo. Ok, ok, vamos a ver quién más está de negro. Cande está de negro y por allá veo su casa, pues voy a ir a visitar la casa de Cande. Cande, Nalita de mi corazón, te mando un súper beso y un corazón de Nalita. Ok, ahora primero me voy a tomar mi respectiva foto como si... Dios mío. Dios mío, Nalita, pero tienes que aparecer ahí. Sí, ahí está Cande, no se ve la K de Cande. Vamos a intentarlo nuevamente, a ver si lo... Ahí está. Cande, te mando un beso y un corazón de Nalita. Aquí voy a visitar tu casita porque cumpliste con el reto, te vestiste de color negro. Y aquí está Njoini, si no me has seguido Njoini, sígueme Nalito de mi corazón. Y supongo que tu casita está de color negro. Entonces vamos a ir a visitar casita de Cande. Vamos a ver, estamos entrando. ¿Vieron mi mochililla de gatito? Está súper genial. Ok, 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 Cande. Tu casa está increíble, pero la veo muy colorida. No está de color negro. Oh, oh, Cande, oh, Cande. Pero no importa, igual está genial tu casa, está genial. Ok, ok, vamos a ver si puso algo por acá arriba negro. Vamos a ver, vamos a ver. Ok, no hay nada de color negro, pero tu casa está súper, súper increíble. Esto puede ser como negro porque tiene de Hello Kitty, Hello Kitty. Es de color negro, Batmaru. Yo había visitado esta casa anteriormente, sí me acuerdo, la verdad que sí me acuerdo. Creo que ella me hizo un cuarto de dulce súper lindo. Bueno, Cande, este, aquí visité tu casa súper rápido porque creo que ya la había visitado la vez anterior. Vamos a ir a otra casita que no hayamos visitado. Vamos a ponerle a ella, vamos, a ver si la seguimos. ¿Cómo se llama? Ok, ok, ¿y dónde está? ¿Dónde está? Se llama Annie P.K.X.D. Hola, Nalita de mi corazón. ¿Cumplices con el reto adicional? ¿Tienes a un gatito que se llama Lucifer? Está negro, tu casa está color negra. Increíble. Ok, me voy a tomar. Dios mío, Nalitos, ustedes siempre están ahí metidos, atravesados. A Nalita P.K.X.D. Te mando un saludo, un beso, un abrazo en el corazón de Nalita. Y voy a compartir tu fotografía en Joini. Sígueme en Joini, Nalita de mi corazón, para que veas todas las fotitas maravillosas que tiene Nalita. Ok, vamos a seguir y visitamos la casita. Vamos a darle un súper like. Dios mío, se me olvidó darle. Ah, ya, Cande, yo le había dado un like porque ella ya había visitado su casa. Es verdad, es verdad. Ok, vamos a visitar tu casita. Mira, sí, la colocó de negra y colocó mi nombre. Dice Nala. No puedo creerlo, Nalita. Esto está espectacular. Ok, esta Nalita colocó en su pared Nala. Dios mío, esto está increíble, Nalita. Gracias. Te mando un beso, un abrazo y un corazón de Nalita. Anaí, está bellísima. Tu casa la pusiste toda de negro. Cumpliste con el reto. Y por eso te llevas un súper corazoncito y un súper saludito de Nalita. Ok, vamos a ver. Ya le dimos like a nuestra amiga Anaí Pecaguiste. Vamos a ver. Alejo juega. Vamos a visitar tu casa. Siempre he visitado la casa de Alejo juega, pero vamos a ver porque Alejo juega siempre cumple con los retos. Ok, se vistió de negro mi Nalito. Y vamos a tomarnos una foto con su casita el día de hoy. Vamos a ver si me dejan. ¿Será que los Nalitos me dan un espaciosillo? Ok, Alejo juega. Aquí está tu fotito con tu casita negra. Cumpliste con el reto del día de hoy. Sígueme en Joiny si no me has seguido para que te enteres de lo más mínimo que tiene Nalita, la guapa shonguilla. Vamos a visitar tu casita a ver qué tan genial está quedando. Dios mío, esto está súper negro. Me encanta, me gustan las paredes negras. Estoy saltando como una Nalita guapa shonguilla. Me encanta, me encanta. Este brinca-brinca, como le dicen en su país. Este brinca-brinca, colchón inflable. A mí la verdad que me fascina. Aquí hay unas cosas tenebrosas. Aquí también Alejo juega. Tienes muchas cosas. Me voy a dormir un rato. Estoy súper cansada. Mentira, Nalitos. Vamos a seguir jugando. Me encanta esta casa. Me encanta. Vamos a ponerle. Me encanta. Alejo juega. ¿Por qué? Para que él sepa que nos encantó su casita. Está súper, súper increíble. Cumpliste con el reto, Nalito, de mi corazón de melocotón. Por acá hay otra habitación de... Dios mío, todo está negro. Me encanta esta casa. Tenebrosa. Es un reto de 24 horas negro con mis suscriptores. Mentira, suscriptores. Lo que pasa es que Nala a veces se enreda la lengua y dice cosas así de tontín. Y bueno, vamos a seguir visitando casitas. Vamos a visitar casitas que no hayamos visto antes. Vamos a ver quién me dice para ir a su casa. Sandía, yo no he visitado a tu casa. Vamos a tu casa. Vamos a ver si me... Ok. Vamos a la casa de Hola XD. Nalitos, recuerden que siempre les digo que por favor se pongan adelante de Nalita y la guíen. Ok. Vamos a tomarnos una foto con... Con la cabeza de una Nalita. Vamos a tomarnos una foto con la casa de Hola XD. Ay, salió Alejo Juega ahí robando cámaras como siempre. Vamos a compartirla en Joiny. Y por favor, recuerden seguirme en Joiny para que le den súper corazoncito de Nalita. Ok, chicos. Nalitos de mi corazón, no lloren. No se pongan a llorar. Yo siempre voy a visitar las casas de todos los Nalitos. A ver, a ver, a ver. Esta Nalita está por aquí. Addison. Esta Nalita tiene la casa verde y vamos a entrar a su casa y le vamos a dar un súper like. Yo no sé si le di like a las otras casas anteriores. Ay, Nalitos, a veces se me olvida si le di casa. Le di casa. Le di like a la casa de Hola XD. Vamos a ver. No le había dado like, Nala. Tú siempre con tus cosas. Estás tan despistada. Vamos a entrar a la casa de esta Nalita Addison. Vamos a ver si me quedan fotografías el día de hoy. Addison. ¡Sí! Sí, me quedó fotografías para mi Nalita Addison. Sígueme en Joiny. Y para que veas tu fotografía, vamos a visitar tu súper casita guapa, Shonguilla. Ya le dimos un like. ¡Guau! Sí, la puso toda negra y por eso vamos a bailar la conga, conga. Me gusta la melonga. Queremos ver a Addison bailando conga. La mano en la cabeza. Vamos a ponerle un me encanta. Me encanta, me encanta. Súper lindo, súper negra. Está toda negra esta casa y está vacía también. No tiene muchas cosas, Nalita. Tienes que tomarte un tiempo para decorarla. Así como Nala. Nala también es flojísima. Nala no decora sus casas. Está súper linda. Me encantó. Cumpliste con el rato y te llevas un súper corazón de Nalita. Ok, vamos a la... ¿Qué casa? Vamos a la casa de esta Lanita. Lanita me está diciendo para ir a su casa. Ok, vamos a buscar yo la casa de Lanita. Esta es Jenny Liliana. Bueno, vamos a visitar la casa de Jenny. Me gusta porque está de negro. Muy bien, Nalita. De mi corazón de melocotón. Y vamos a ir a la casa de Jenny. ¡Guau, Jenny! ¡Qué belleza! Es un corazón. ¡Qué bonito! Es un corazón de Nalita. Esto está espectacular. Esto me encanta. La verdad que sí. Y voy a bailar aquí a la pachanguilla. Esto está increíble. Me encanta, Jenny. Tu casa está increíble. ¡Guau! Mira todos los unicornios. Y el corazón de Nalita es lo que más me encantó. No sé si es un corazón de Nalita o qué es. Mírenme aquí bailando. ¡Eso! Lanita, ya vamos a ir a tu casa. Te lo prometo. Ok, ok. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Me encanta. Y esto es así como un súper restaurante. Para que Nalita se siente y le sirva muchos postres. Porque Nalita es una gordita llena de amor. Ok, ok. Vamos a ver si Nala logra salir de aquí. Sí pudo salir porque Nala es malísima en el parkour. Ok. ¿Lanita? ¿Dónde está Lanita? Vamos a ver. Vamos a ir por aquí. Ok. Aquí también había una casa negra. Liliana puso su casita negra. No tengo fotografías, pero te voy a dar un súper like porque cumpliste con el reto. Mi Nalita anterior también cumplió con el reto Jenny. Dios mío, su casa es negra, temerosa. ¿Y cómo si yo me bajo de aquí como salgo luego? Dios, me encanta esto. Me encanta, me encanta, me encanta. Increíble. Ok. Y me voy a sentar aquí a esperar a todos los Nalitos de mi corazón. Está Addison, está Rose. Addison, ya visité tu casita. Ok, ok. Qué bonita está esta casa. Ustedes saben decorar casas, la verdad. Me impresiona. Vamos a ver cómo sale Nala de aquí, de esta casa el día de hoy. Porque Nala es cero parkourcera, pero aquí lo logró. Muy bien, Nalita, de tu corazón. ¡Dame lo contó! Ok, vamos a cuál casa. No, hola XD. Ya fui a tu casa, por favor. Por favor, espacio a los demás. Este, a ver, a ver, a ver. Nancy, vamos a tu casa el día de hoy. Vamos a darle un súper corazoncito de Nalita. Perfecto. Vamos, vamos. Qué bonita. Pero esta Nalita no hizo nada del reto. No importa. Pero igualito su casa está preciosísima. Está bellísima. Me encanta. Es así toda rosada como le gusta a Nala. A Nala le gustan los colores rosas y también le gusta el negro. Sobre todo muy negro. Mire, hoy estoy súper negrita. Nalita, la guapa shonguilla. Con unos audífonos negros para ustedes. Porque Nala cumple el reto. Qué increíble. Esta casa está súper linda. Es casa así, gamer. Así, pastelera, como le gusta a Nala. Yo voy a hacer trampa y me voy a salir de esta casa así. Porque no me iba a poder salir por esas escaleras. Están increíblemente complicadas. Ok, Alejo. Oiga, ya te visité. Hola, XD. Ya te visité. Lanita, vamos a visitarte. Supi, yo creo que anteriormente había visitado tu casa en los videos anteriores. Porque eres hermana de Kande. Algo así. Estás en mi Discord y te mando un saludo y un beso en corazón de Nalita. Ay, Dios mío, por estar hablando. Nala habla muchas pistoladas. No le di like a esta Nalita. Dios mío, me van a disculpar. Nalitos de mi corazón. Es que a veces yo me confundo mucho. Porque es que son tantos. Que yo quisiera invitarlos a todos. Pero la verdad, a veces se me complica un muchín. Pero no se preocupen. Siempre voy a hacer videos así. Y los voy a estar agregando. Yo sé y yo me acuerdo de todos los nombres que yo visito. Así que no se preocupen. Ya los que visito en estos momentos ya no los vuelvo a visitar. Para que les demos oportunidad a los demás Nalitos. Guau, tu casa está increíble. Lanita, muy linda que está en tu casa. ¿Cumpliste con el reto? Tiene las paredes negras de Hello Kitty. Guau, guau, guau. ¿Cómo dicen ustedes? ¿Hello Kitty o Hello Kitty? Qué bonito. Es una G. Está linda, está linda. Una G. Bueno, yo me llamo Genesis. No sé si es una G de Genesis. G de Genesis. Y N de Nala. Genesis Nala. Muy bien. Qué bonita está esta casa. Me gusta. Mira, hola XD. Estás muy relajado, ¿no? Me encanta tu relajación, XD. Hola XD. Estás súper relajado. Me gusta esto. Me gusta este lugar. Es así como el lugar que tiene Nala para grabar sus videos maravillosos. Ok, ok, ok. No puedo hacer trampa. Sí puedo hacer trampa. Me salí súper rápido. Ok, Lanita de mi corazón. Te mando un súper beso y un abrazo y un corazón de Nalita Bella. Anaípe, que aquí se ya visité tu casa. A ver, ¿quién más me está diciendo? Vamos, vamos Rose a visitar tu casa. Está tu casa aquí. Tiene una popó. Está súper linda. Está súper linda, Rose. Está súper linda. Eh, Dios mío. Me acabo de entrar así como perro por mi casa y sin darle un like. Ustedes están viendo que Nala está chiflada. Tienen que entrar. Pobre Nala. No la ajuste. Ay, denme un espacio para darle un like. Ya le di un súper like. Y ahora sí vamos a entrar. Muy bien. Hemos visitado a Mushin de casas hoy. Nalita, ¿qué pasó? Las paredes negras. Bueno, pero está roja con negra. Sí, sí, sí. Está bien, está bien, está bien. Me da un poco de curiosidad. Las casas de ustedes son un poquito parecidas. Se me están como confundiendo. Se parecen mucho de las casas. Qué linda. Esto es lo que más le encanta. Nalita, vamos a robarte algo aquí. Delicioso. Bueno, robarte no. A pedirte prestado, Nalita. Qué bonita está tu casa, Nalita. De mi corazón de melocotón, tontón, tontón, tontón. Vamos a visitar la parte de arribita. Wow, qué increíble. Siempre les he dicho que me encantan estas casas por sus ventanas. Están súper, súper increíbles. Y por aquí está un parkour que ni pienses que lo voy a hacer, Nalita. De mi corazón de melocotón. Miren, aquí Nalita es feliz. Esta es la cama preferida de Nalita. Me encanta. Me voy a copiar esta idea porque me gustó esta entrada así, celestial, a mi cama. Está increíble, está increíble. Me gusta, me gusta toda esta casa. N de Nalita. Dios mío, este es mi cuarto, Nalita. Yo lo sé. Te mando un beso, un abrazo y un corazón de Nalita. Wow, está increíble. Rose, tu casita. Me encantó. No tengo fotos para tomarme, pero no importa, lo llevo en mi mente y en mi corazón, que es mucho más importante que una fotografía. Gracias, Nalita. Tu casa está fantástica. Vamos a ver quién más me dice. Vamos a tu casa. Ok, ok. Ani, porque aquí se acabó de publicar una foto contigo. Perfecto, Ani. Lueguito veo sus fotografías. A ver, ¿a dónde me llevan? ¿Quién me lleva? ¿Quién me lleva? Vamos a la casa de Melina. Mi amiga Melina. ¿Dónde estás, Melina? ¿Qué pasó? Estás por aquí. Melina, vamos a darle like a tu casa. Melina, ¿pero qué pasa? No tengas tanto apuro. Vamos a ver. Un like. Muy bien. Nalito, si no visité tu casa el día de hoy, no te vayas a poner molesto ni bravo con Nalita, por favor, porque Nalita es muy guapa, Xonga. Y te quiere, te amo, Dora. Demasiado. Y un muchín. Entonces, siempre voy a ir visitando sus casitas poquito a poco. No se vayan a poner tristecillos con Nalita, por favor, se los pido. Wow, esta está súper negra, está súper increíble. Da un poquito de miedo. Vamos a ver qué hay aquí. Me voy a tomar. Me voy a comer una hamburguesa, porque estoy cansada, estoy exhausta de visitar tantas casas. Me gusta el gato este de Malvadesco. Y aquí hay una casita. Ok, muy bien, muy bien. Tu casa estás genial, estás genial. Estás sencilla, pero genial. Me gusta la sencillez. Mientras más sencillas, mejor. Ok, ok. Increíble, increíble. Vamos a poner Me Encanta. Ahora vamos a visitar otra casita. ¿De quién más? Melissa Army. Ok, Melissa Army. Vamos a visitar tu casa, ya que estás aquí, cerquita. Y después voy a ir a Gato Pro, que está por allá al ladillo de Nalita. Guau, qué linda tu casa. Está súper increíble. Creo que por fuera la habías puesto negra tramposilla, mi Nalita. Y por dentro es toda una dulcería, como le encanta Nala. La cocina es lo más importante para Nala. Y el cuarto de mascotas. Qué bonito que está tu casita. Me encanta, me fascina. Está súper linda, colorida. Guau, Nalita, te debió tomar un tiempo para decorar toda esta casa. Porque a mí, la verdad, me da una flojera, Nalita, de mi corazón. Dios. Nalita, me has sacado de tu casa. ¿Qué pasó? Oh, Melissa Army, me sacaste de tu casa. Bueno, Nalita, igualito tu casa está genial. Te mando un beso, un abrazo y un corazón de Nalita. Está preciosa. Vamos para Gato Pro XD. Tu casa es increíble, Gato Pro. Me encanta. Está súper increíble. Por dentro debe ser genial. Miren esto. Qué increíble. Me encanta. Está súper lindo. Y guapa, shanguillo. Guau, muchos dulces y muchas cosas así en el cielo. Mucho parkour. La verdad que Nalita no hace tanto parkour. Dios mío, me da un poco de miedo esta casa. Yo no puedo hacer nada aquí, de verdad. Voy a ver qué puedo hacer. Guau, me gustó esta idea. Esta idea de subir por aquí. Está súper, súper increíble. Ok, te están viendo que Nala es medio noop. Nalita, tu casa está increíble. Me dio un poco de temor porque ustedes saben que Nala no es de parkour. Me gusta mucho el arbolito que tienes aquí. Es como de la Navidad. Está lindo. Está increíble. Ok, aquí está la casa mía, mía de Nalita. A ver, ¿qué más me dice? ¿Qué falta casa? ¿Qué falta casa? Miren a Nala. ¿Qué casa falta? A ver, a ver, a ver. Ay, Nalitos, estoy súper cansada. Vamos a ir a esta casita y vamos a darle un like. Dios mío, gato pro. ¿No te di like? No puede ser. Eso no puede estar pasando. Vamos a darte un like, gato pro. Si tu casa está genial, súper increíble. Es súper pro esta casa. Vamos a ver. ¿Dónde está para darte un like? Ya te di tu like, Nalito de mi corazón. Ok, vamos para la casa de Aritalinatic. Muy lindo ese nombre. Y guapa, shonguillo. Ya te di tu súper like y vamos a entrar a tu casita, Nalita de mi corazón. ¡Guau! ¡Qué bonita! Y sí la puso negra. Está increíble. Me gusta, me gusta. Me gusta todo así. Está increíble. Siempre voy a tomar un vaso de agua. Está riquísimo el vaso de agua. Estoy cansada. Dios mío. ¿Cómo es visitar tantas casas el día de hoy? Eras del grupo de Simba. Yo era los bold. Pero igualito te amo, Doro, Nalita de mi corazón. Vamos a visitar otra casa. La casa de sandía. Te vamos a dar un like. Sandía. Sandía es así como la patilla en Venezuela. La sandía. ¡Qué belleza! Esto es algo súper dulce. Me va a dar así como un dolor de barriga. ¡Qué increíble! A Nala le encanta todo esto que tenga que ver con los dulces y las cositas maravillosas. A mí la verdad me fascina. Está súper increíble tu casa, Nalita de mi corazón de melocotón. Y bueno, Nalita hermosa, guapa, chonquilla. Te mando un beso, un abrazo y corazón de Nalita. No sé qué más casa me falta. Estoy súper, 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 súper agotada. Dios mío. Me quedo sin hablar. A ver, creo que viene esta. A ver. Choco Pro. Ahorita le doy un like. ¡Wow, Nalita! ¡Qué bonita! Es todo dulce. ¡Qué bella está tu casa! ¡Me encanta! Aquí hay un pastel flotante. Este pastel me gusta un montón, la verdad que sí. Vamos a darle un besito y un corazoncito de Nalita para ti. Ok, te voy a dar un súper like. ¡Franmery XD! Vamos a ir a tu casita, ¡Franmery XD! Y vamos a darle un súper like. Me gusta ese columpio que tienes ahí, afuera de tu casita. Me encanta. ¡Qué lindo que está esto! ¡Está genial, Franmery! Mira, ya estás. ¿Qué estás haciendo, Franmery? ¿Qué estás tramando ahí, a la pared? ¡Qué increíble está esta habitación así, súper, súper espectacular! ¡Me encanta! Un cuarto de pasteles. Este cuarto es mío. Si no me lo citas a mí, igual me lo tomo para mí. Ok, Nalito, ya te di un abrazo y te di un corazón de Nalita. A ver, ¿qué otra casita? Army BTS. Yo no he visitado tu casa. Vamos a darte un súper like. ¡Ah! Sí, visité tu casa. Pero bueno, vamos a entrar otra vez. Ya visité tu casa porque ya no tiene para darle like. ¡Qué bonita DCPTA! Sí, ya había visitado tu casita, Nalita, de mi corazón. Está increíble tu casa. Vamos a recuérdelo por aquí abajito, súper rápido, para visitar las casas de los demás Nalitos, de los cuales no he ido. Ok, este, creo que me faltan otras casitas por allá. Te mando un beso, un abrazo y un corazón de Nalita. Ya había visitado tu casa. Está súper, súper increíble. A ver, este por aquí, me falta gente, me falta gente. Cande, ya visité tu casa anteriormente. Esta casa no la he visitado. Vamos, porque no me acuerdo de este nombre. A ver, a ver, a ver, a ver, Nalitos, de mi corazón guapa. Pichonguillos. Ok, esta es Carla Pastelito. Vamos a tu casa, Carla Pastelito. Está por fuera muy linda tu casa. ¡Guau! Es así como una casa... ¡Ay, qué bonito! Esto me fascina. Es como... Todo está abierto, todo está abierto. Es como una casa súper ambientalista. Está linda. Me encanta. Es súper natural. Y aquí está increíble. Me fascina Nalitos, de mi corazón, de melocotón, tontón, tontón, tontón. Está increíble tu casa, Nalita, de mi corazón. Ya te dejé un súper like. Me salí con trampa. Me salí con trampa porque Nala no puede salir así con esos parkour que ustedes hacen. ¡Dolly Tube! Vamos a darte un like. Ok. Y vamos a visitar tu casita. Vamos a ver. ¡Qué linda! Es toda dulce como le gusta a Nala. Por acá está la cocinita, el baño, que está súper lindo. Me gusta, Nalita. Qué bella que está tu casa. Y tu cuarto. ¡Qué increíble! Tienes un pastel volador en tu casa. Esta sería la casa de Nala porque Nala tendría un pastel volador en su casa. A ver. Rose. Ya visité tu casa. Melvin B. No he visitado tu casa. Vamos a darte un súper like. Ok. Y vamos a tu casita. Perfecto. Estoy visitando la casa de todos al azar. Vamos a ver. Yo quiero que él me dé un heladito. ¡Esa! Me dé un heladito. Y me voy a montar aquí con mi súper helado. Y voy a echar un bailecito. Un bailecito de descanso porque Nala está agotada. Está agotado. Ustedes son lo máximo, Nalitos. Me encanta. Me encanta. Qué increíble está tu casa, Nalita. De mi corazón está súper chévere. Me encanta que hacen sus habitaciones así tipo gamer. Y yo me voy a lanzar por aquí con mi súper heladillo. Y vamos a salir. Y me voy a comer el helado aquí afuerita. Ok. Esta es la Nalita. Nalito. Melvin. Melvin B. Ok. Esta es Anaí P. Que aquí es de ella. Está listo. Zupi, vamos a ir a tu casa. Porque es verdad. No ha ido. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Zupi. Ya yo te di like. Si estás bien. Ah, no, no. Te había dado like. Zupi. ¿Qué es eso? Vamos a ir a ver. Vamos a ir a ver. Yo creo que me confundí. No sé si había ido a la casa de Zupi o a la de Kande. Yo creo que fui a una de las dos. Porque creo que son hermanitas. Ay, por allá veo una N de Nala. Qué increíble que está. Guau. Guau. Me encanta. Me encanta Zupi. Me fascina. Me encanta. Por eso querías que viniera a tu casa. Está súper linda. Te mando un beso. Un abrazo en corazón de Nalita. Me encantó. Está súper lindo. Increíble. Qué belleza. Qué belleza. Esta habitación es así de Nalita. Toda, toda. Este chocolatosa. Como le encanta Nala. Qué increíble. Qué increíble. Me encanta. Gracias, Nalita de mi corazón. Está súper linda tu casita. La habitación. Me encantó. Me encantó. Brinca, brinca. Que uno brinca así y se va volando para otros lugares. Ese brincarín que me encanta. Lo voy a poner en mi casa. Les cuento que les estoy robando ideas para ponerlas en mi casita. Esta casa está súper linda. Me voy a lanzar por aquí. Jerónimo. Salimos de tu casita, Nalita de mi corazón. Ok, Nalitos de mi corazón. Vamos a ver a qué casa me falta. Alejo Juega ya está lista. Nancy, no recuerdo. Sí, sí la visité. Me falta esta Nalita Addison. Vamos a entrar a tu casita. Qué linda. Me encanta Hello Kitty. Me encanta. ¡Guau! Esta casa me encanta. Esta casa me encanta. Está increíble. Les cuento que me gusta mucho Hello Kitty. Me gustan los colores negro, rosado. Está súper, súper lindo. Me fascina esta casa. ¡Guau! Todo, todo maravilloso. Nalita, guau. Te tomaste un tiempo. Esto es como un restaurante. Me imagino que te tomaste un tiempo increíble para poder crear tu casa. La verdad que está espectacular. Te mando un beso, un abrazo y un corazón de Nalita. Ok, aquí ya mis Nalitos están hablando. ¿Y qué? ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Y tú? Chévere. Yo visité esta casa de Liliana. Ya ni me acuerdo, Nalitos, en mi corazón. Creo que sí porque ya le di like. ¿Quién falta? ¿Quién falta? A ver, a ver. ¿Quién dice vamos a mi casa? Marianita. Ok, Marianita, vamos a ir a tu casa. Creo que no he ido a tu casa, Marianita. Tienes razón. Sí, no he ido a casa de Marianita y la vamos a visitar. Qué linda está por fuera. Está de Hello Kitty. ¡Guau! Qué lindura. Pero por aquí no paso. Ok, ok. Qué belleza. Me encanta. Gato Pro X de ella. Yo fui a tu casa. Ok, qué increíble. Esto está súper parcusero el día de hoy. Me gusta, me gusta. ¡Guau! Una mucha comida. Esto es como que el video ideal para... En la casa ideal para nada. La estoy perdida. ¿Dónde está la salida de esta casa? Mucho parkour. Mucho parkour, Nalita de mi corazón. Está increíble tu casita. Y ya te dejé tu súper like. Ok, vamos a ver qué casita me encanta. Le colocamos me encanta. ¿Qué casita me falta? Ya creo que visité todas las casas. Si me faltó alguna casa, déjenmelo saber en los comentarios. Porque creo que visité todas las casas. Y por eso estoy tan cansada. Él me dijo que volviera a ir a su casa. Pero ya yo vine. Ya yo vine a tu casa. Está increíble tu casita, Nalito de mi corazón. A ver, a ver. ¿Qué otra casita me falta? Creo que ya visité todas las casas el día de hoy. Y bueno, Nalitos de mi corazón. Me encanta, me encanta, me fascina. Gracias por estar aquí en este video. La verdad te agradezco un montón. Gracias por cumplir todos los retos que yo les pongo. Por jugar conmigo. Por quererme, por tanto amor. Y bueno, no olviden suscribirse. Darle a activar la campanita de notificaciones. Recuerden que Nala tiene Instagram. Donde está publicando siempre fotografías en la vida real. Se llama Nala Gamer Yeti. Y también tenemos TikTok, la familia Pekakisde. Entonces para que siempre estés viendo los videitos y las cosas divertidas que todos hacemos. Y para que puedas jugar conmigo. Siempre voy a estar escribiéndoles por la comunidad también. Para que puedan tener oportunidad de estar en mis videos. Y por el Discord. No olviden que siempre los dejo en la descripción de mi video. Ok, aquí está Nalita, la guapa chonguilla. Se despide. Chao, chao chicos. ¡Gol!